¿Qué te pasa, Iron Tonto? ¡No puedes conmigo! ¡Sí! ¡Soy el Capitán América, idiota! A ver... ¡Ay! ¡Tengo mucho frío! ¡Ay! ¡Tengo mucho frío! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Tiene mucho frío! ¡Tengo una idea! ¡Le pondré esta sombrilla! ¡Oye! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Hola! ¡Soy muy fuerte! ¿Quieres verme, perra? ¡Ve! ¡Ve mis músculos! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver... ¿Sigues el mejor Jedi del mundo? ¡Soy yo! A ver... ¡No! Oye, lo siento... ¿No era mi intención? ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Me has picado por la mitad! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Seguimos con episodios de Hulk! ¡Oh! ¡Idiota! ¡No puedes conmigo, Iron Tonto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora estoy más fuerte! ¡Muere! ¡Iron Tonto! ¡Vamos, libérame, policía de pacotilla! ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¡Ahora voy por ti! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Estás asustado? ¡Tú te lo buscaste! ¡Toma, toma! ¡Vamos, adiós! ¡Hola de nuevo, soy Hulk! ¿Qué vas a hacer con ese control? ¿Crees que ese avión me detendrá? ¡Estás equivocado! ¡Vamos, muere! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡A lo Dr. Strange! ¡Oye, Hulk! ¡Estás fastidioso! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Hombre verde! ¡Ahora te voy a matar! ¡Vamos, doctor idiota! ¡Fuere! ¡Este hombrecillo verde está dormido! ¡Lo voy a despertar con este cohete! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Se salió de control! ¡Oye! ¡Solo quería asustarte! ¡No me hagas daño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias por ver el video.